Muy buena gente, bienvenidos al canal y bueno, hoy voy a traer una guía rapidita para que puedas levelear lo más rápido posible coleccionista o por lo menos para que puedas levelear de manera tranquila el coleccionista Vamos a arrancar con lo que sería lo básico y es que vamos a ir, por ejemplo, esta es la parte más complicada y es encontrar a Madame que por lo general aparece entre los jueves y los viernes, figura en el mapa Es una teoría que tengo que confirmar que lo voy a dejar en los comentarios que es que, bueno, cuando llegan estos dos días que mencioné, se figura en el mapa y bueno, ahí está fija esas 24-48 horas Una vez que la encuentran a Madame, lo que tienen que hacer es comprar todo lo que sería documentos ¿Por qué? Porque los documentos le van a mostrar la ubicación rápida de lo que es, por ejemplo, flechas, monedas Reliquias familiares, joyas perdidas, etc. Obviamente cada una va a requerir un nivel Ustedes con que compren los básicos, como ven, sale muy barato Son alrededor de entre 10 y 20 dólares, no es casi nada Y con eso se aseguran de tener tres, por así decirlo, colecciones aseguradas Mejor dicho, tres objetos asegurados por colección Una vez que compran esos mapas, los pueden leer, lo van a ver en pantalla Les marca en amarillo la situación, o mejor dicho, el objetivo para ir a buscar Y lo único que tienen que hacer es ir a buscar directamente esa, por así decirlo, ese objeto Pero no se queden ahí porque esta sería como la parte más celebrada Porque con estos mapas podés asistirte a conseguir las colecciones Que te pide Madame una vez por semana, que se reinician todos los martes Otra técnica que estoy empleando ahora mismo Y que estoy, por así decirlo, bastante avanzado gracias a esa Es, perdón, es ir a recolectar cartas Sí, así es Con el tiempo hay determinados lugares, lo van a ver en pantalla Hay determinados lugares donde aparecen cartas Las cartas las van a ver, o los objetos coleccionales como se ve en pantalla Con ese polen amarillo, en este caso es una excavación Obviamente a nivel 5 se destraba la pala para que puedan cavar y sacar artículos enterrados Como decía, van a todo lo que sería pueblos abandonados Si se fijan en el mapa, van a ver que hay lugares donde no aparece, por ejemplo, ningún nombre Ninguna situación, ninguna, por así decirlo Zona con ítems, con gente, con civilización, como quien diría Esos lugares, por lo general, tienen cartas Tienen cartas, reliquias o joyas Así que lo único que tienen que hacer es recorrer, por ejemplo Esta zona que estoy en este momento Acá encontré, por así decirlo, entre cartas y joyas familiares Un montón, es decir, di como una especie de circuito Recolectando joyas, cartas como se ve Y pude levantar prácticamente un nivel Recuerden también Que si ustedes compran el pase de temporada Les aumenta un 18% más de experiencia Con lo que van a levelear muchísimo más rápido Pero, para por lo menos resumírselo Busquen siempre los pueblos, por así decirlo Abandonados en el mapa, que son los cuadraditos Esos mismos van a tener cartas, joyas o reliquias Van recorriendo por todo el mapa esos lugares Los pueblos principales también tienen cartas Y reliquias familiares Y con eso van a levelear de manera sencilla Sin tener que hacer las colecciones de Madan Que son complicadas, como los huevos y demás Esta sería la manera más rápida De, por así decirlo, levelear el coleccionista Recuerden también Que si completan una colección Madan les va a dar 1500 puntos Y unos 300 dólares Que es bastante bueno Pero para conseguir dinero Tienen otras profesiones Bueno gente, espero que les haya gustado Esta pequeña guía Esta forma de recolectar De aumentar el nivel rápido con el coleccionista Y me lo dejan en los comentarios Si quieren que detalle más sobre el mismo Y nos estamos viendo en el próximo video Muchas gracias por quedarte hasta acá Hasta la próxima Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!